A veces dicen, ¿cómo es el padre Pistolas? Y les dicen, ¿no has visto la película de Conquimplas? Del padrecito, sí, y dicen, sí, pues igual que ese nomás que más cabrón. Eso del monte de padre Pistolas, miren, yo tuve muchos sobrenomes. Primero me decían el niño Dios porque yo llevaba una florecita todos los días, el lunes a viernes. Cuando iba a la escuela al templo me lo daban a mis hermanas. Y mi hermana, María Elena, era la presidenta del catecismo. Y estuve en el colegio de hacer lotes, después en la oficial y después en el colegio de monjas. Y como tenía como cinco hermanos y eran muy vaciladores, pues me decían el niño Dios, pues estaba muy grandote. Y hasta la época en que me era sacerdote, pero mucha gente me decía, sí. Pero ya en el seminario me pusieron el pulvercito Ramos, que era un buceador que rotó a un campeón mundial y no pudo ganar. Me decían fello, feyote, el hermanillo, porque un hermano que estaba en la provincia va a llegar mi hermanillo y pensaban que era un niño. Y al más alto del seminario me pusieron el grande, alma grande. Y cuando me ordenó, pues el fello, por lo de Alfredo, feyote. Entonces, hace aproximadamente unos veinte años que me fui a cantar a Parácuaro con Club de Záraga, todavía vivía. A mí siempre me ha quitado cantar. Y al estar cantando se vivía un homosexual que se llama Miguel Malagón, ya de sesenta años, por del lado de Hacienda. Y dos días antes sentía a ver a su mamá y se le ponía borracho y me decía, esta canción es para el padre de la pistola. Esta canción es para el padre de la pistola. Y había diez mil gente y me empezaban a hacer el padre de la pistola. Y ya después se hizo muy popular y ya no me llaman dentro de la mano. Incluso no saben que me llaman en el dedo gallego, todos me dicen padre de la pistola. Y el que quiere ser presidente ha leído libros. Y todo, no hay en la cual ir, no creen que no se necesita leer libros para ser presidente. Pues qué error. ¿Tú por quién votarías de los tres padres de los que estuviste aquí? No, pues yo en eso no me meto porque es de las pocas cosas que están vetadas por un sacerdote. Pero sí critico tanto dinero que se gastan. Sí critico la hipocresía. Sí critico la malversación de los fondos. Sí critico la falta de atención a la gente más fregada. ¿Cómo ves a los tres que nos quieren dirigir? A Andrés Manuel, Peña Nieto y Vasquez Mota. Pues por lo menos Vasquez Mota, creo que es una... Él presenta a su esposa y a sus hijas y por ser mujer quizás simpatice un poquito más. Pero muchos panistas pues ya se corrompieron, ¿verdad? Se supone que el azul y el blanco es de la inmaculada concepción. Y se han llenado de soberbia, hay muchos alcohólicos, hay... Que por ejemplo Calderón con la violencia que quiere matar hasta el último momento. Son puros jovencitos, es puro mexicano. Nos estábamos matando unos con otros. Y yo, si él es un jefe debe ser como un padre de familia. Si tú tienes a un hijo que te salió alcohólico o drogadicto, ¿cuál es la solución? Matarlo? Golpearlo? ¿Cómo has visto Calderón, padre? Que no, yo... Que es de Michoacán, que dijo que nos iba a ir muy bien. Pues ya estaba peleando con Godoy y nos fue mal, nos fue de la patada porque la soberbia les ganó y no se pusieron a pensar en el pueblo. Sabemos que la deuda asciende al 150% del presupuesto anual, entonces probablemente este año no tienen por qué hacer nada porque no van a tener dinero. Si siguen con esa mentalidad de endeudarse más, pues a lo mejor sí puedan hacer algo. Pero este año y la mitad del año que entra yo creo que no se va a hacer gran cosa. Me falto, pues somos cuates y él es agarrado, no creen que es desprendido. Los defectos que yo le dije, que debería de cuidar es a un hijo por ahí que tiene que no es muy bueno. Y en segundo lugar, que usted tiene muchos amigos y se le va a dar vergüenza a todos los amigos. No va a tomar en cuenta a Uruapan, a Zamora, a Jiquilpan, a Zacapo, pues no le va a ir muy bien. Jesús Reina, pues no es un hombre muy inteligente, que digamos no está muy lúcido, muy apropiado para eso. Pero pues tiene que repartir ahí el pastel. Pero falto yo, se me hace una persona, en primer lugar su familia, pues está muy unida. Él va a misa, no cierra la puerta a los que lo van a buscar. Este, es agarrado, no suelta dinero tan fácil. Pues mira, los diputados yo pienso que no son libres de actuar. Les dan líneas, los amenazan, les dicen. Incluso yo creo que la mafia también los tiene agarrados de los bajos, igual que a los vicentos municipales. Y corren intereses, entonces pues luego se trata de subirse. Aunque hablan muy bonito, pero se trata de subirse su suelo. Hablar de esa gente es como hablar del diablo, no debemos dar la importancia. Yo creo que mientras haya quien compre la droga y mientras haya quien gane dinero fácil, pues siempre va a haber quien lo haga. Pueden matar ahorita a 10 y salen otros 10 y luego a 50. Y pues se valen de decir que tienen cierta amistad entre ellos, como lo tiene una familia, porque todas las mafias así son. Las mafias tienen que guardar sus secretos y el que rompa ese secreto se muere. Y estar en continuo peligro de muerte, de matar y que los maten, y o de encarcelar, no les queda otro remedio. Y aunque tengan pistolas con cachas de oro y casas residenciales y mujeres exuberantes, siempre andan con el Jesús en la boca y el culo fruncido porque no saben en qué momento los van a matar. Y ahora se ha desvirtuado en las películas, en las novelas y sobre todo en las canciones, en los corridos que todo el mundo oye en radio, exaltando a estas personas. Y eso sí porque hay que enocarlas, hay que hacerlas a un lado, hay que entre menos se hable de ellos mejor. El diablo le gusta que hablen de él y la gente mala, su móvil es la fama y entonces pues vamos a darles en la torre, no tomándonos en cuenta. Monarcas, pues que cada... Yo veo los equipos europeos, juegan perfecto, estas chingaderas de equipos que tenemos ahí, quieren destacar pintándose las uñas. ¿En cuántas parroquias has estado, padre? Estuve dos, bajo California, y luego 25 años en el Caral, que era una parroquia de las más pobres de la tierra, en el campo de los 44, y allá me aventé 100 kilómetros de carreteras, tenía 7 volteos, 4 casas de fila, tenía como 17 trabajadores, pero empecé con un jipi y un remolque de volteos, y allá en el mundo se hizo todo, o sea, agua, luz, centros de salud, kinder, primaria, secundaria, me hice más famoso, este, haciendo carreteras que de paz. ¿Qué es un sacerdote como el padre Pistolas? Mire, este, aquí han caído sacerdotes, pero este, francamente, ninguno había trabajado como este. ¿Cómo es? El padre Pistolas ha trabajado mucho, estuvo el padre Marcelino, que fue el que hizo la caja, esta, y todos los plásticos. Él, él se ponía a trabajar, y se levantaba la sotana y se ponía a trabajar, pero este se va a decir las misas a los ranchos, y llega y a trabajar aquí. Ha hecho mucho, le puso el piso al templo de Mesquite, le puso el piso al crucero, al otro templo del piso de Mesquite, hizo las bancas, acá el hospital, el hospital viejo, está arreglando todo, así que ningún sacerdote ha venido de trabajador. Como él, tan chambeador. No sabemos ni cómo le hace, porque él está trabajando, no sabemos. No sabemos ni cómo lo va a estar haciendo. Pero es bien movido el padre. Bien movido. Bien a gusto, bien tranquila con él. No hay un padre como él. Nunca nos haya llegado un padre como él. Y mi padre es el trabajo y todo el hombre. Bien trabajador, bien chambeador el padre. Porque ya ve que han dicho muchas cosas, se dicen muchas cosas del padre. Sí, pero dice la verdad. No, él habla, pero no son verdades, pero además no le hace mal a nadie. Es por eso a lo mejor que se habla tanto de él, porque él es de los que dicen la verdad. Sí, además nos ha ayudado mucho aquí. No sé, lo que sea que sí. Me da gusto que jóvenes se interesen en la publicidad de cosas buenas, no son nada más puras cosas negativas. Y este sistema, o este organización de changunga.com, ojalá que sea para beneficio de mucha gente, sobre todo de la juventud, que haya una comunicación y una animación para salir de esta situación tan difícil que estamos pasando. Y que Dios me lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.